de la mañana del Heraldo Televisión y como ya le informé este fin de semana falleció la maestra Efigenia Martínez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y bueno pues con una gran trayectoria en la izquierda de nuestro país y vamos a platicar de pues del legado que deja la maestra Efigenia Martínez y de lo que va a suceder en la Cámara de Diputados con Olga Sánchez Cordero, diputada federal Morena. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte mi querido Mario a tu auditorio. Gracias. Pues triste, triste, muy triste por el fallecimiento de una gran amiga, de una luchadora social, de una gran feminista, de una mujer de izquierda, de una mujer fundadora del PRD y pues le dimos la medalla Belisario Domínguez, recipiendaria de la medalla Belisario Domínguez y además cuando yo estaba de presidenta del Senado se le puso el nombre de Efigenia Martínez, pues a una de las salas más importantes del Senado de la República. Entonces es una mujer que pues lamentamos muchísimo su fallecimiento, pero pues era una persona muy grande, muy grande y tenía ya problemas de salud y pues nos deja un hueco, nos deja un hueco enorme, pero aún así yo creo que ella ya descansó en paz de verdad. Sí, deja un hueco enorme, pero también un gran legado. Ahora, ¿qué va a pasar con la presidencia de la mesa directiva del Senado? Escuchamos a Ricardo Monreal decir que pues de digamos que de corto plazo le corresponde a la vicepresidencia, que me parece que en cabeza Sergio Guterres Luna, pero bueno, tendrán que someter la decisión a la votación de los grupos parlamentarios, por supuesto Morena, el más grande de la Cámara de Diputados y usted, diputada, pues ha dicho que le interesa presidir la mesa directiva. Mira, desde antes, desde que me hicieron favor de ponerme las listas plurinominales para la Cámara de Diputados y yo desde luego a mí, y se lo dije a la doctora, me hubiera encantado ponerle la banda presidencial, pero ella siempre me dijo, no, yo, yo estoy, que bueno, yo deseo que Ifigenia Martínez por lo que significa Ifigenia me ponga la banda presidencial. Entonces, de alguna manera, yo desde ese momento me sumé a Ifigenia, a con quien yo le pregunté, me dijo, sí, a mí me gustaría presidir la mesa precisamente para el evento y pareciera, mi querido Mario, que estaba esperando la maestra Ifigenia Martínez, ese momento, ¿verdad?, para ya irse de esta vida, ¿no? Ella creo que era su momento que más deseaba, igual que Porfirio Muñoz León en su momento, que tú recordarás que también le puso la banda presidencial. Al presidente, al expresidente, al observador, sí, sí, claro. Entonces, en ese, que fue presidente de izquierda, y entonces, este, ella quería para ponérsela, y tenían una ilusión las dos, de que le pusiera la banda presidencial a la primer mujer presidenta, por cierto, también de izquierda en este país. Entonces, este, pues yo me sumé, me sumé desde luego, la había levantado la mano, y me sumé desde luego a la, a la posición de Ifigenia para que ella presidiera la mesa. Pero se había acordado en el grupo parlamentario, se había acordado en el grupo parlamentario, que fue una mujer, la la presidenta de, en este año, precisamente por el tema de la doctora Claudia Sembao, precisamente para que una mujer le pusiera la banda presidencial, y se había acordado. Yo levanté la mano en su momento, también la levantó, por ejemplo, Dolores Padierna, tengo conocimiento que también la está levantando la suplente de Ifigenia, que estuvo en, en el Congreso de la Ciudad de México. En fin, en fin, pues vamos a ver qué decide el grupo, si el grupo decide que continúe estos meses Sergio Gutiérrez Luma, a quien le tengo precio, eh, digo, y además, yo fui presidenta del Senado cuando él fue presidente de la Cámara, y tuvimos una magnífica relación, porque en los, en las comisiones permanentes, como tú sabes, pues siempre en la comisión, en la primera comisión permanente de, de diciembre y enero, y la, la, la tiene la Cámara de Diputados, y es presidente, el presidente de la Cámara, pero ya en la otra, en el otro receso, en la otra comisión permanente, de, de, a partir de, terminando abril, mayo, junio, julio y agosto, la tiene el Senado de la República. Entonces, teníamos una muy buena relación, muy buena relación, y yo le tengo gran aprecio, pero desde luego, pues yo sí quiero alzar la mano, porque el acuerdo con el grupo parlamentario, y ese sí fue acuerdo del grupo parlamentario de Morena. Que sea una mujer. Que fuera una mujer la presidenta este año, de, de la Cámara, por las razones que te estoy, que te estoy manifestando. Sí, sí, pues ya lo menos, ¿cuándo definen, hasta, hasta cuándo tienen para definir quién la va a presidir la mesa directiva? Pues, pues a corto plazo, desde luego que, este, por reglamento, el que sustituye, no como titular, sino digamos. Como suplente interino, vamos a decirlo así. Como suplente, como interino, como interino, para decirlo propiamente. Sí. Como interino es el vicepresidente, que es Sergio Gutiérrez Luna, y posteriormente, se podría convocar a una nueva elección dentro de, primero dentro del grupo de Morena, y luego ya llevar la propuesta de Morena al pleno para ser votada por todos los diputados. Pero, ahí sí, este, pues depende de lo que el grupo parlamentario, este, vote. Es decir, si vota porque continúe la vicepresidencia, ¿no? Porque Sergio está votado como vicepresidente, ¿no? Está votado como presidente, que continúe el interinato hasta terminar este año, o bien que se elija una, una mujer nuevamente para presidir la mesa directiva. Ya, bueno, pues estaremos al pendiente de todo esto. Y vaya que hay temas que, pues, revisar como en la Cámara de Diputados, no sólo como presidente de la mesa directiva, pero la bancada de Morena. ¿Cuáles son los asuntos prioritarios ahora para los próximos días, diputada, en términos de iniciativas? Mira, para los próximos días tenemos reformas en materia de ferrocarriles, que como tú sabes, que como tú sabes, este, la presidenta de México ha dicho y ha puesto sobre la mesa la construcción de varios ferrocarriles, por supuesto el de México, de la Ciudad de México a Pachuca, el de la Ciudad de México a Querétaro, y luego creo que hasta el norte del país también. Sí. En fin, tiene varios planes de ferrocarriles y varios, también varias iniciativas que a ella le gustaría procesar rápidamente, que no son exactamente las reformas constitucionales, aunque las reformas constitucionales también van a tener su proceso legislativo. Pero ahorita ella también varias prioridades como esta que te estoy señalando, que ya estamos viendo. Yo desde luego tengo también unas prioridades muy importantes en materia de derechos y libertades de las mujeres. Tengo varias también que no se pudieron terminar de procesar en el Senado de la República y que las estoy presentando como nuevamente como iniciativas en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Reformas muy importantes e interesantísimas que yo ya estoy presentando, que ya presenté, de hecho, que son en materia, dos materias. Una, la depresión posparto, que nadie voltea a ver la depresión posparto y que tiene efectos muy importantes sobre el besito recién nacido, por supuesto sobre la mujer, la familia, ¿no? Y que creo que hay que atender ese tema y nadie lo ha visibilizado, nadie lo ha puesto sobre la mesa. Y el segundo tema que tampoco se ha puesto sobre la mesa y que es un tema muy importante es que fíjate que ya más del 17% de las parejas en nuestro país, por si tú quieres buena alimentación o medio ambiente o en fin, no pueden tener bebés. Entonces, ahora tenemos todo el tema de fertilización in vitro, no estoy poniendo de vientre subrogado, sino fertilización in vitro, para que estas parejas puedan lograr ser padres y no tengamos ahorita tantas clínicas que han surgido clandestinas y que no tienen regulación y que tú sabes, Mario, lo que no regulas, ¿verdad? Pues en muchas ocasiones cae en la ilegalidad. Y este es uno de los temas que está cayendo en la ilegalidad de clínicas clandestinas que no atienden realmente el parámetro y el estándar que se requiere en materia de salud, ¿no? Entonces, todo esto y otros temas que también tengo que quiero presentar, pero además de eso de los derechos y libertades de las mujeres, pues creo que hay que avanzar en los temas prioritarios de la presidenta de la república. Sin duda, pues estaremos en contacto, si nos permite, diputada, y muchas gracias por haber platicado hoy con nosotros. No, muchas gracias a ti por esta gran oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Buen lunes, buen inicio de semana, es Olga Sánchez Cordero, diputada federal por el partido Moreno.